Se llama más de un año que venimos trabajando, contando también con la colaboración de muchas de las instituciones de la ciudad que hacen posible confluir en este proyecto. Concretarlo, bueno, ha sido un paso a paso lento, pero es como que ahora esto se está agilizando, porque como ustedes ya habrán podido observar, ya estamos a punto de finalizar con cuatro de las estaciones. Y bueno, el apoyo de la municipalidad ha sido fundamental, del Obispado, de la Universidad, del CESIS, de muchas de las empresas de Río Cuarto, sin los cuales no hubiese sido posible. Perla, hoy vemos las primeras cuatro estaciones ya finalizadas, pero ¿cómo fue el trabajo previo de diseño, de organizar cómo se iba a hacer el trabajo? Bueno, esto parte del diseño realizado por Mario Galle y Florencia Chirino, ellos son artistas plásticos de la ciudad de Río Cuarto, que trataron de realizar bocetos que hacen posible, digamos, llevarlo al mosaico, en tamaño de mural. Son bastante grandes, son muchas, son 14 las estaciones. Y ha sido un trabajo también al principio de hormiguita, porque hemos tenido que separar por color las venecitas, por tamaño también, y eso hemos estado haciendo durante meses. Entonces, todo eso ha llevado muchísimas horas de trabajo, incluso en grupos aparte. También hemos trabajado sobre los diseños, sobre rostros, para tratar de darle alguna impronta, porque son diseños muy lineales, como podrán observar, para darles alguna expresión también a los rostros, para que las vestimentas no sean tan planas, darles movimiento, acompañar un poco. Y eso de llevarlo al mosaico, llevó horas también de juntadas aparte, a veces a la tardecita noche, en la casa de alguna, y trabajar en el diseño, sobre el diseño, digamos, para generar después el trabajo en mosaico. Facilitar, tirar las líneas, como llamamos nosotros, para poder hacer el mosaico, el andamento.